Bueno, siguiendo con nuestra sesión, se me ocurrió preguntarte si tuvieras que hacer una síntesis de lo que has logrado en este proceso de coaching, como para que una persona que no está muy acostumbrada a saber de estas cosas pueda tener alguna idea y le sirva. ¿Qué podrías comentar? Bueno, creo que han sido muchos los cambios, muchos los aprendizajes en este poco tiempo, yo creo que llevamos un poco más de un mes solamente y en síntesis he logrado trabajar en mi dimensión corporal, he aprendido mucho sobre mi cuerpo, a reconocer que existe, a reconocer que tiene mucho por enseñarme, a reconocer que es una zona de disfrute y que puedo aprovecharla desde ahí. He reconocido que he perdido mucho tiempo para reconocer a mi cuerpo como parte de mí y como un espacio de posibilidades enormes. He trabajado también en mi dimensión lingüística, he aprendido o he empezado a transitar, digamos, en otra manera de conversar, en lo que llamamos conversaciones difíciles. He empezado a acercarme al no como una posibilidad que tengo a mano y que puedo usar para poner límites, para aprender a relacionarme diferente. Uy, he trabajado en muchos temas, he trabajado sobre todo en reconocer quién soy yo, en reconocer lo que he hecho hasta ahora, lo que soy, lo que tengo, lo que hago como un espacio valioso y desde el cual yo vine a servir. He empezado a conectarme con el disfrute y con lo que significa la cosecha después de mucho tiempo de siembra. Entonces, bueno, creo que los aprendizajes son muchos, pero en síntesis te irían. Ni que te hubiera hecho una lista, digo, porque la gente que lo escucha no lo va a creer, pero realmente fue así y yo nunca me sentí más contento de que la suerte, porque acá hay que aclarar que Lina se ganó una beca en el simposio de comunicación y consistía en sesiones de coaching, que después empezamos a hacer un proceso y realmente fue esas cosas que salen con mucha sorpresa, porque si uno pudiera querer tener un cliente ideal, Lina sería ese. Así que me encanta que puedas decir todo eso y además las consecuencias en términos de, primero de lo familiar, Lina es madre de dos niños, mellizos, que tienen cuantos? Mellizos, 14 meses. 14 meses, o sea que transita un puesto laboral profesional que está cerca de, de dónde, trabaja dónde, en qué áreas? Trabajo, yo soy, yo soy colombiana, trabajo en Bogotá, trabajo en el sector público, trabajo en el Ministerio de Educación Nacional. Mira vos, así que toda una gran casualidad y tu marido feliz con el proceso? Feliz, por supuesto feliz, de algo de lo que les pude comentar, pues, claro, una mujer que empieza a conectarse con el goce, con el disfrute, que empieza a vivir más en liviandad, pues que se conecta con el cuerpo, por supuesto, él es el más feliz con este proceso. De alguna forma yo te agradezco la sinceridad y el haber compartido esto, porque evidentemente este es un espacio corto, en el que a mí se me ocurrió ya que querían testimonios o ideas de lo que estamos haciendo, de lo que es el coaching, nada mejor que poder hacerte estas preguntas en este espacio breve y compartirlo con la audiencia de las comunidades que reúne Press Coaching, que fue quien, quien de alguna forma nos juntó en este proceso. Y la verdad que muy contento, agradecido y bueno, por supuesto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con nuestra sesión, pero me pareció que estaba bueno dedicarle estos minutos. ¿Hay algo más que vos dirías que podrías agregar en términos de, no sé, de algún beneficio especial, de algo que implique el valor que le encontrás a los procesos de coaching? Porque acá lo que queremos es aportarle a la audiencia que sabe y a la que no sabe fundamentalmente las cosas que pueden pasar. Ha sido muy ejemplificadora, pero ¿hay algo más que quisieras agregar? Sí, primero que todo quiero darte las gracias a ti. Yo nunca pensé que este premio me fuera a traer tantas posibilidades. Yo tenía una creencia y era que yo no me ganaba nada, que todo era con esfuerzo, porque ese es otro aprendizaje, que todo tenía que ser con esfuerzo, sudor y lágrimas. Y bueno, el mismo premio, la misma posibilidad de recibir este premio, pues fue la muestra de que no todo tiene que ser así, tan sufrido y que la vida tiene matices y tiene colores. Entonces, primero, darte las gracias. De verdad, ha sido un compañero maravilloso en este proceso, en este viaje. Definitivamente el coaching es un camino que iniciamos nosotros y en el que nosotros mismos somos, o sea, quien se somete, digo yo, quien se da esta posibilidad, pues es quien hace los cambios, quien pone todo de su parte, quien decide hasta dónde deja entrar. Y creo que ese ha sido parte del éxito que hemos tenido en nuestras conversaciones tú y yo. A mí me encanta conversar y estoy siempre dispuesta a abrirme y a entrar, porque sé que ahí es donde ocurre la magia y donde empiezan a pasar cosas. Entonces, sí, si alguien de pronto no se ha animado o no entiende mucho de qué se trata esto, creo que no es nada más que conversar y conversar con un ser humano que tiene otras distinciones, que ha recorrido de pronto un camino un poquito más largo que nosotros y que ha sido probado en ciertas áreas, pero que es un ser humano al fin y al cabo como nosotros. O sea, es una conversación entre pares, digo yo. Y eso creo que hace que sea una conversación más rica, más interesante, en donde haya más confianza y en donde de verdad es que el valor, pues el valor es demasiado. Bueno, yo quiero, quisiera cerrar acá porque si no nos van a echar del noticiero, se fueron los minutos. Agradecerte un montón. Creo que la clave es mi definición de confianza, es cuando uno puede hablar con otro lo que no puede hablar consigo mismo. Vos has tenido conversaciones muy valiosas. Quiero decirles, y voy a terminar ya, que Lina tenía una cierta idea de introversión, de no poder hablar, de no querer conversar, y si la escuchamos es increíble. Pero bueno, nada más. Te quiero agradecer. Seguimos con nuestra sesión. Voy a cortar acá, solo por respeto al grupo y a la gente, pero pidieron testimonios y yo creo que este fue excelente. Muchas gracias. Gracias. Cortamos y seguimos. Si hace falta y el público quiere más, podemos hacer una sesión compartida con el público que quiera para hablar de esto. Saludos. Cortamos acá. Gracias, Prescoaching. Saludos.